La sección tínder y primaria del Colegio Español llevó uno de sus laboratorios a Galerías Acapulco, dando la oportunidad a que el público pudiera interactuar, aprender y conocer el modelo educativo que se imparte en el Colegio Español. En el laboratorio de radio y televisión se interactuó, se hicieron entrevistas y el público se llevó el aprendizaje significativo de lo que se hace en una transmisión en vivo de televisión. ¿Cómo te llamas? Yaquerí. Hola, buenas tardes, estamos transmitiendo desde Galerías Acapulco. ¿Qué para ti es el que más te gusta? Los nubes. Jorge, ¿qué has hecho en estas vacaciones? Divertirme. Bueno, te puedes dedicar a muchas áreas, por ejemplo, a mí me ha gustado especializarme en radio. ¿Cómo te la estás pasando en Acapulco, mi amor? Bien. Bien. Renato, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Muchas gracias por tu participación. Todo es muy agradable aquí. Uno, cuatro, tres, dos, uno, acción. Kinder y primaria del Colegio Español. Sistema Integral Interactivo de Educación. Todos. Los, tres, dos, tres, dos, uno, acción. Los, tres, tres, dos, tres. Dos, tres, dos, cuatro. Tengo de abrir mirá. Según like, accidental, otro,aca. Tengo que apple. Tengo que ser unstoppable o... No, aquí a mi encontrar. El planeta noakan.